Aturdido y abrumado Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche con un loco, mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Ay, mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo, sírvame la copa rota Mozo, sírvame la copa rota